Háblame, claro baby, dime que tengo que hacer Y háblame claro cuando es que tu gastas Cuando quieres, cuando vides por raspar Yo pago lo que sea y tu lo sabes No te hagas la boba Suéltamelo pa' comerte los dos Que yo tu amiga se enbojo Y yo se como tu eres, no te hagas la mística Plástica, plástica Suéltamelo pa' comértelo tú Que yo tu amiga se enbojo Y yo se como tu eres, no te hagas la mística Plástica, plástica Baby, vaga pa' qué hacer, que ya yo tengo la logística No te pongas mística Siempre que salgo, todo el mundo es un mástica Dame de esos jory, no te pongas plástica Pómelas y pa' comértela Esa bellaquera, quiero pagártela Uh, 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 uh Y tú subí ganas rapa Tu imposición, vea que eso no se desgastra Yo no juego más Y tú lo sabes Tengo un chauco, mami, tengo la clave Cuánto, ve, cuánto quieres que te pague Pa' que te lo asome y que nadie te reclame Es una jory pide más, pues yo se lo doy Ya no pierdas tiempo, quiero hacértelo hoy Si me pides más, más, yo te doy Háblame claro, ma Yau, yau, yau Suéltamelo pa' comértelo Yo, que yo tu amiga se un bocobin Yo sé como tú eres, no te hagas la mística Plástica, plástica Suéltamelo pa' comértelo Yo, que yo tu amiga se un bocobin Yo sé como tú eres, no te hagas la mística Plástica, plástica Baby, te voy a decir Aleja ya el bichifuqueo No me romques si tú sabes lo que quiero No te me pongas bichas Que pa' botar tenemos dinero Nosotros sí estamos duros Y esta gente está en tantos pies Así que vente en el turmador El mundo que se joda Y dile a Charro ese que ese flow no está de moda Que ya pase su tiempo y eso es lo que le incomoda Que le controla el internet y también las emisiones Y si tú me jodas, déjate llevar Déjate llevar que pasa con los que son Que tú andas conmigo Y aquí pa' gastar Estas gente están pelados Así que vente en el turmador Déjate llevar No tienen con qué frontear Tú andas conmigo Y aquí pa' gastar Ahora mandamos nosotros pa' que sepas Y háblame claro cuánto es que tú gastas Cuánto quieres cuando pides por raspar Yo pago lo que sea y tú lo sabes No te hagas la boba Yau, yau, yau Suéltamelo pa' comértelo todo Que ya tu amiga se un bocobin Yo sé como tú eres, no te hagas la mística Plástica, plástica Suéltamelo pa' comértelo todo Que ya tu amiga se un bocobin Yo sé como tú eres, no te hagas la mística Plástica, plástica Hey guys Welcome to the future Bienvenido al futuro Bienvenido al futuro Fai Rooko J. Álvarez Nova Iori On top of the world music Flow music La maquinaria Montana the producer Girl Este es el mixtape Y Si la trayectoria estuviera de moda Ustedes fueran los más populares The Rookies The Year 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 The Year